Muy bien. Este ejercicio, decía, es del segundo semestre. No, el primer semestre de 2019 es el número 3 del segundo parcial. Dice, una onda electromagnética se propaga en el espacio vacío. Usando un sistema de coordenadas cartesianos, la dirección de propagación es en el sentido X positivo. El campo eléctrico oscila en el plano XY y está descrito por la expresión, esta expresión que está aquí, donde el campo eléctrico máximo es un voltio por metro. Parte A, escriba una expresión para el vector de campo magnético B, magnitud y dirección, incluyendo el valor numérico de la amplitud de oscilación de dicho campo. Considere que los campos oscilan completamente en fase. B, encuentre el vector de point, magnitud y dirección. Y C, si la onda incide perpendicularmente sobre una región en forma de círculo de radio 15,5 metros ubicado en el plano X igual constante, calcule la potencia promedio que atraviesa dicha región. Entonces vamos por partes. Pongamos la pizarra, no hay nadie necesitando entrar. Pongamos la pizarra. Ok, vamos a ver. Entonces, en la parte A nos piden escribir el campo magnético. Y entonces, esto es un ejemplo de lo que les decía. Entonces, ya yo sé, porque en el enunciado me lo están diciendo, ¿verdad? Ya yo sé que el campo eléctrico está en la dirección J. Y que la dirección de propagación, o sea, la dirección del vector de pointing es en la dirección X positiva. Y entonces, necesariamente B, campo magnético, tiene que ser en la dirección K. ¿Verdad? Porque tiene que cumplirse que si yo tengo, vamos a ver, si yo tengo, entonces estas son las direcciones. Si yo tengo, si yo tengo el campo eléctrico, en esta dirección J, y esta sería la dirección de propagación, o sea, la dirección en que se mueve con una velocidad C, Y o X, como quieran llamarla. Entonces, necesariamente el campo magnético tiene que venir perpendicular a ambas. Y no solo perpendicular a ambas, sino de manera que el vector de pointing que es proporcional a E cruz B, tiene que darme en la dirección I. Para ser congruente con todo lo que estábamos diciendo. Entonces, si ustedes colocan B en la dirección K, E cruz B va a dar justamente I, que es la dirección de propagación. Pero me dicen, además, que tengo que escribir la expresión completa. Entonces, también me dan otra información. Me dicen que el campo magnético oscila en fase con el campo eléctrico. El campo eléctrico es una función seno. Entonces, voy a escribir el campo magnético B. Voy a poner aquí explícitamente que es una función de X y de T. B es un B máximo por un seno de KX menos omega T. Si no se acuerdan qué es el K, recuerden que es el número de ondas, es 2 pi sobre lambda. ¿Alguien dijo algo? No, quería preguntar que si no es. No, era en Z. Ah, no, no, mentira, mentira, mentira. No, eso es un error muy común. Sí, sí, ya vi. Sí, sí. Porque se colocaron en X. De hecho, yo cuando estaba haciendo la presentación, ahora que les estaba haciendo el resumen, yo vi los dos escritos en X y también por un momento pensé, pero yo no, no, ya me ubiqué. No, es en X porque la propagación es en la dirección X. De hecho, digamos aquí, nosotros en este curso lo estamos trabajando en una sola dimensión, pero tal vez a alguien después le vaya a ser útil saber que esto es un vector K punto R. Que K es la dirección de la onda, la dirección de propagación de la onda y R es un vector de posición. Sería como lo general si estuviéramos trabajando la onda en tres dimensiones. Pero no se preocupen por eso tampoco. Acá en el curso vamos a hacerlo siempre en una sola dimensión. Y lo que nos falta acá para terminar este problema es decir cuál es el valor numérico de este B máximo. Entonces, este B máximo, les decía o les contaba anteriormente que tiene una relación con el E máximo, no son independientes. Y si se van al libro, a todo el desarrollo de la teoría, van a ver que ese B máximo es el E máximo sobre C. Y esto va a tener un valor de 3,33 por 10 a la menos 9 teslas. Ok, entonces esta es la parte A. Eso es todo lo que tenían que hacer. Vean que no nos están pidiendo tampoco cuál es el valor de K porque no nos dicen la longitud de onda, ni nos dicen la frecuencia, ni nada. Así que esto es lo que nos están preguntando. ¿Alguna pregunta valga la redundancia? Ok, vamos a la parte B. Profe. Sí. ¿Cuál es este examen, perdón? Este examen es el segundo parcial del primero de 2019. Gracias. El problema número 3. Ok, ¿puedo borrar? ¿Sí? Ok. Parte B. En la parte B me preguntan vector de pointing. Encuentra el vector de pointing magnitud y dirección. Entonces vean que el vector de pointing por definición se representa con una S y la definición es 1 sobre mu0. E cruz B. Entonces ya tenemos E, tenemos B. Y esto. Y sabemos en qué dirección va. Entonces esto es 1 sobre mu0. E máximo. B máximo. Y los dos son función seno. Y el E cruz B. El E era en J. El B era en K. Y J cruz K es I. Como tiene que ser porque ya nos han dicho que la onda se propaga en la dirección X positiva. Entonces aquí vemos que está todo bien. Ahora esto se puede simplificar un poco más. ¿Verdad? Porque podríamos decir, podrían dejarlo ahí o podrían hacerlo más elegante. Simplificarlo un poco más. Diciendo que B max es E max entre C. Entonces esto quedaría E max al cuadrado sobre C por seno al cuadrado de KX menos omega T en I. Entonces esto es todo lo que había que hacer en la parte B. ¿Preguntas hasta aquí? Podrían haberlo dejado acá en lo anterior porque ustedes conocen E max y B max. O podrían hacerlo más simplificado. Da lo mismo. Ok. Muy bien. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Muy bien. Luego parte C dice si la onda incide perpendicularmente sobre un disco de radio, de radio, perdón, tal ubicado en el plano X constante, calcule la potencia promedio que atraviesa el disco. Entonces vean que en los enunciados siempre hay palabras clave. Aquí la palabra clave es potencia promedio. Entonces desde el momento que estamos hablando de ondas electromagnéticas y de potencia promedio, sabemos que nos está, estamos hablando de intensidad en realidad. O sea que vamos a necesitar calcular primero la intensidad que es el valor de ese promedio. O sea, la magnitud del vector de pointing promediado. Algunas veces en algunos otros libros de texto esto va a aparecer así. El promedio, en vez de decir promedio, aparece este bracket angular. Ese promedio se refiere al promedio de lo que oscila en función del tiempo. Lo que oscila en función del tiempo es un seno cuadrado. Cuando estudien la parte, o si ya la han estudiado la parte de teoría del libro, van a ver, o de las presentaciones que hay disponibles, van a ver que el promedio, el promedio de este seno cuadrado, o de un coseno cuadrado incluso, es un medio. Entonces por eso es que aparece un factor de dos. Y esta intensidad que necesitamos calcular es un medio, entonces de Lmax al cuadrado sobre C. Esto, recuerden que esta cantidad física, la intensidad tiene unidades de watts por metro cuadrado. Entonces me está diciendo cuánta potencia por unidad de área en promedio hay en esta radiación. Ahora, esta radiación se propaga en la dirección X positiva o Y, si la quieren llamar. Y lo que nos están diciendo es que hay un círculo, acá, centrado, con un radio R, y R es 15,5 metros. Entonces lo que me están preguntando es potencia promedio. Y yo lo que tengo es intensidad, que es potencia por unidad de área. O sea, que lo que quieren que calculen es esta potencia promedio que vendría dada por la intensidad por el área del círculo. Correcto, porque vean, si yo multiplico aquí por un área, entonces me quedan watts. Y esa potencia promedio, ya poniendo, bueno, aquí podemos hacerlo más explícito. En Lmax, recuerden que tenemos el valor dado en el enunciado. Y esto tiene valor numérico de un watts. Un consejo acá, yo en la parte B les dije, bueno, si quieren simplifican o si no lo dejan en términos de B y de Emax. Pero uno que ya tiene un poquillo más de experiencia, sabe que lo mejor acá era dejarlo en términos de Emax. ¿Por qué? Porque el Emax es un parámetro que me están dando en el enunciado. El B, o sea, campo magnético máximo, es un parámetro que yo calculé. Si me equivoqué usando la calculadora, voy a seguir arrastrando ese error. Entonces, yo prefiero tener la expresión que voy a calcular ahora totalmente o todo lo que se pueda en los términos que ya me están dando en el enunciado, que no dependan tanto de los que ya yo calculé para no arrastrar errores. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un consejo de experiencia. Esto sería, digamos, un ejemplo de cómo utilizar vector de pointing y ondas electromagnéticas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?